¿Su nombre? Horacio Hola Horacio, ¿cómo estás? Bien, gracias Horacio Caballero Mira, este Voy a tratar de explicar una idea Que está basada fundamentalmente en mi trabajo Y también, tanto en la parte artística Como en la parte humanista y política Yo llevo muchísimos años trabajando allá Entonces son prácticamente 60 años Trabajando allá Ese chiquito Porque vos estuviste aquí antes del triunfo Yo me vine al final del 78 Yo llevo aquí en Nicaragua Prácticamente 40 y algo Te viniste cuando la guerra estaba ya empezando en vivo Sí, pero primero yo estuve en la guerrilla En el río San Juan Después en el Frente Sur Después del triunfo en el norte Y por supuesto toda la guerra de los años 80 Claro Entonces, yo he estado a lo largo de mi trabajo como pintor y escultor Siempre he tratado de que mi trabajo tenga un contenido Es decir, nunca Nunca No he sido proclivo Además, he sido antagónico el hecho de pintar o hacer escultura decorativa Para que la gente que tiene dinero Pues la ponga en un sitio como elemento decorativo Entonces creo que es importantísimo que el arte tenga un compromiso Y que tenga un contenido Entonces, durante casi 20 años Yo he estado trabajando sobre el patrimonio tangible Aquí en Centroamérica Y empecé en Perú, en Cusco Sobre la riqueza La extraordinaria riqueza que tenemos acumulada Que es el patrimonio tangible de la parte colonial Entonces, he peleado contra la desidia, la estupidez El valeverguismo de gobiernos, de alcaldías De trabajadores de diferentes ministerios, etc. Donde no se dan cuenta que poco a poco Entre los terremotos, la guerra, los huracanes Terremotos, etc. Ese patrimonio se va diluyendo Si no tenemos una memoria histórica Si no tenemos conciencia de donde venimos Entonces, lo que somos, al final podemos hacer cualquier cosa A partir de los años Sí, desde hace más o menos 12 años Cambié radicalmente mi forma de pintar Porque llegó un momento que yo Las casas de adobe, taquesal, el hinchido, etc. Lo podía hacer casi con los ojos cerrados Por cierto Entonces me dije O te renovas O Entra allá en una línea De declive Porque lo que no se renueva Se acaba Bueno Entonces Yo ahora estoy pintando de una forma diferente Yo creo que se Percibe bien Las dos fases La anterior y esta Pero No es No está desligada Entonces Empecé a tocar temas Que están todos ligados Y que empezó Sobre la cuestión De la destrucción del medio ambiente Hablamos mucho De la destrucción del medio ambiente Pero ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Yo le voy a dar la conclusión Que si no somos capaces De defendernos a nosotros mismos ¿Cómo vamos a defender el medio ambiente? Si La carta magna De los derechos humanos Constituida en 1948 Es violada sistemáticamente Sistemáticamente Si el ser humano Nunca está tan desprotegido como ahora Entonces ¿Cómo podemos pretender Defender el medio ambiente? Cuando en principio Nosotros somos elementos principales Del medio ambiente Es decir Son los peces Los animales Los mamíferos Los insectos El agua Las plantas ¿Y nosotros qué? ¿Pero somos nosotros los que tenemos El poder de reventarlo todo? Sí O de defenderlo O defenderlo O defenderlo Entonces Llega a una conclusión Y decir Bueno ¿Qué pasó con Esta carta magna De los derechos humanos? ¿No la confiscaron? ¿Está secuestrada? ¿En qué punto estamos? Entonces yo creo que ya es un interrogante Está el problema del agua Está el problema Que es gravísimo Es un problema que no se toca Y que se sabe Está el problema de los feminicidios Sobre todo México Que es algo aberrante Estamos hablando De 24.000 mujeres Asesinadas Con lujo de violencia Es decir No estamos hablando De una mujer Que le disparan Estamos hablando De mujeres Destrozadas Seis Por día Y aquí no pasa nada Mientras tanto Se crucifica A Venezuela Por lo que está pasando En Venezuela Y que es un ejemplo Para la humanidad Sobre todo el camino Que debemos seguir Yo estoy convencido de eso Está el problema De la guerra Una guerra Que tampoco está considerada Contaminante Es decir La guerra Es la guerra pues Pero la guerra no contamina Eso es una falacia Es una mentira aberrante El hecho De la guerra de Irak Montada sobre mentiras Y aquí no pasó nada La utilización Del uranio empobrecido Allá Y aquí no pasa nada Todas Las cuestiones Que están pasando Con Siria El involucramiento De la Unión Europea Con Estados Unidos Son cientos Y cientos de cosas Estabas hablando De Haití El otro día De Puerto Rico Del colonialismo Que tenemos Aquí en el Caribe Por ejemplo Haití Es un tema Que hay que tocar Tocarlo en profundidad Es el ejemplo Más extraordinario De lo que es La revolución Hecha Por seres humanos Se habla De ¿Cómo se llama? Este Rebelde Esclavo De la época De los romanos Espartaco Se habla mucho De Espartaco Todo el mundo Ha oído hablar De Espartaco Porque Espartaco Pierde Se hizo Hegemónico En una época Durante años Y al final El imperio romano Lo desarticula Y acaba con todo Entonces Si es historia Para el sistema Pero la rebelión De los esclavos De Haití No se toca No se toca Porque mal ejemplo Entonces Hay que cobrarles A ellos hay que cobrarles Hasta lo último Hay que terminarlo Entonces Tiene mucho que ver La exposición Con esto Además Hay un proyecto Que podríamos tocar Más adelante Sobre un monumento A los doscientos y pico mil Personas desaparecidas Que están en fosas comunes Todavía Y que seguirán Eternamente Porque No hay dinero Cuando se recaudaron Miles Y miles De millones De dólares Para Este Reconstruir Haití Y Parece Que los organismos Internacionales Y la ONG Se robaron todo Eso hay que tocar Porque es gravísimo Entonces Son una serie Digamos De elementos Que hace El trabajo Que yo estoy haciendo Que es Pintura y escultura Una pintura Altamente matérica Con mucho relieve Y cuadros grandes Normalmente Son cuadros Que tienen Este Un metro veinte Por ochenta Más o menos Llegando A dos metros cuarenta Por uno veinte Son dos o tres grandes Ahí entra Por supuesto México Venezuela Entra Nicaragua Está Siria Palestina Todo el intermedio De sus problemas ¿Verdad? Y hay una cosa Que a mí me impactó Mucho Positivamente Sobre Siria Hubo un momento Que Esta especie No sé cómo Podríamos llamar Estado Islámico Y compañía Creada Por Estados Unidos Y Europa Como una especie Como una especie De maldición Especie de Ya no son las Cuatro plagas O las siete plagas Una más Esta gente ¿No? Entonces empezaron A destruir Sistemáticamente Todo lo que es Palmira Que es una de las Cunas De la humanidad Entonces Vino Y Palmira En ese momento Era una zona De combate ¿No? Y llegó Una orquesta Sinfónica De Rusia Con un Concertino Que era un pianista Y dieron Un concierto En la ruina De lo que es De Palmira Y a mí me Me tocó Profundamente Porque es Extraordinario Que venga Una orquesta Sinfónica